Epa, te traigo la misión épica Scramuza en los mares piratas, te ganarás 80 diamantes, ten en cuenta que he grabado esta misión épica demasiadas veces, he traído muchas estrategias, todo tipo de mazos como quien dice, hay una lista de reproducción, antes de dejar comentarios de efectivo, ten cuidado con el comentario que dejas, revisa la lista de reproducción y ve combinando plantas, de acuerdo, ten en cuenta que para jugar este tipo de misiones tienes que tener un, un vuelo más grande y una nueva empresa, que está en el momento de abrir este tipo de misiones, que es un soloPlante, como es el de la compañía que va a buscar sobre el sol, que es el sol y el sol, que es el sol y el sol y el sol y el sol y el sol, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, te enseñaré a que te aparezcan las misiones épicas, en caso que seas una persona nueva en el juego. Te recomiendo que te veas los videos completos antes de comentar. Bueno, tienes que pasarte todo el modo story y ganarte las plantas, las mejoras, etc. ¿De acuerdo? Cuando hagas eso, empezarán a salir misiones en el tronco. Si no lo haces, no te sale nada. No seas flojo y empiece de una vez, en caso que seas nuevo. Ten en cuenta que tienes que tener las plantas mejoradas para que así no te cueste tanto. Y también tener buena estrategia, ser buen jugador. No te sirve de mucho tener las plantas a nivel alto si no eres una persona que sepa jugar bien. ¿Sabes jugar bien? Excelente. Bueno, que tengas buenas noches, cuídese. Recomiendo que revise la lista de reproducción que he traído, donde en esa lista vas a encontrar todo tipo de estrategias que he traído al pasar de los años. Cuídate y ten cuidado con el comentario que dejes en el área de comentarios. Deja un comentario razonable que se pueda leer, apreciar, etc. !!